Nos acompaña la abogada Nancy León, ella es concejala del Cantón Girón. Con ella vamos a dialogar sobre algunas observaciones que ha hecho, que ha encontrado en torno a algunos contratos realizados por la municipalidad para la conmemoración para las festividades que están por fenecer este fin de semana. Nancy, bienvenida, buenas noches, coméntenos, ¿qué es lo que nos tiene que contar dentro de su facultad como concejala del Cantón Girón? Un saludo cordial a todos los que nos miran a través de este medio, para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes para dar a conocer las actividades que he realizado en uso de mis atribuciones en calidad de concejal. Y muchas gracias por el espacio. Efectivamente, dentro de mis atribuciones como concejal del Cantón Girón y en uso de esta atribución que me atribuye el artículo 58 del Cotat Literal D, que es fiscalizar las acciones del Ejecutivo, he procedido a revisar los procesos de contratación pública respecto de las festividades del Bicentenario del Cantón Girón. En este proceso de revisión he encontrado algunas inconsistencias en estos procesos, tanto de vicios de forma de fondo y inconsistencias respecto de valores altos en los artistas que se ha contratado para la elección de la reina, para la cholita gironense. Entonces, es por ello que a través de un medio de comunicación, de conocer a la ciudadanía, que puse en conocimiento de la Contraloría una petición para que ellos hagan un examen especial a estos dos procesos. Ahora, vamos por partes de la primera, que usted manifestaba algunos vicios en cuanto a esta contratación. Bueno, respecto al proceso de contratación para artistas, para la elección de la reina del Cantón Girón y la proclamación de la misma, dentro de los términos de referencia que el técnico elabora, establecen un valor referencial de 36.400. Sin embargo, dentro del análisis del presupuesto del estudio de mercado, hacen referencia a otro valor que es de 53.980, existiendo dos valores respecto del precio referencial. Es decir, se presupuestó en 36, pero se contrató en 53, algo así. En los procesos de contratación existen varias fases, entonces hay que subir los términos de referencia, lo que la institución está pidiendo, lo que requiere, y también se establece un precio referencial, y en estos términos de referencia existen de 36.400. Hacen el estudio de mercado con tres proformas, y ahí se establece un valor referencial de 53.800. En este mismo estudio de mercado, se hace un análisis de las tres proformas que solicita el técnico para hacer este estudio, sin embargo, establece, en la sumatoria total, cada proforma establece un valor total, sin embargo, si uno se suma cada uno de los rubros o servicios que ofrecen, da una suma diferente al subtotal que ellos establecen en esas proformas. Es un caso extraño, ¿no?, que los tres oferentes tengan una equivocación en la sumatoria. De esto, se siguen las fases, la comisión califica, igual, la comisión establece, por el valor de 53.980, que califica el oferente ganador, que es de un señor Siavichay, y, posterior a eso, se firma el contrato, el GAT municipal, con su representante, el señor alcalde, firma el contrato con el oferente por el valor de 53.980. Sin embargo, detallan cada uno de los rubros y servicios a entregarse, y la sumatoria total da un total de 49.680, existiendo una diferencia de 4.300 dólares, o sea, un desfaz. Ante esto, yo envié un oficio a la alcaldía solicitando que se revisen estos precios, porque hay un desfaz de 4.300 dólares, y que, a su vez, se declare la nulidad de este contrato, porque existe un vicio de forma que no es susceptible de convalidación. Eso con respecto a esos vicios de procedimiento, digamos, de fondo. Es decir, ya llegando al caso de que, de acuerdo a la proforma que se contrató, se debería pagar los 49.680. Sí, de los valores detallados suman 49.980, sin IVA. Ya. 680, sin IVA. Dentro de este mismo contrato, me ha causado asombro que para el Cantón Girón, los artistas tengan un valor tres veces más de lo que cobran en cantones aledaños. Como, por ejemplo, en el baile de gala, me imagino que mucha gente fue al baile de gala, de la elección de la proclamación de la reina, ahí se presentó una orquesta. En el contrato se establece esta orquesta por 12.000 dólares. Sin embargo, he revisado un proceso de un cantón cercano, que es Santa Isabel, y que en el mes de febrero se presentó esta orquesta. Ahí hay un estudio de mercado de 4.200 dólares. Dercera parte. Otro grupo, dentro del mismo término de referencia, y en el contrato se establece Artista de Renombre Colombia. Establecen un nombre, y estos artistas se presentaron en la elección de la reina. Se establece en el contrato 17.000 dólares. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de solicitar una proforma al gerente de esta agrupación de renombre de Colombia, y ellos me enviaron una proforma, y solicita que me envíen una proforma para un evento similar al del Cantón Girón. Y ellos me enviaron una proforma, y lo asombroso es que en esta proforma me establecen por 5.000 dólares. Para Girón, 17.000 dólares. Consta en el contrato, no lo estoy mintiendo. Cualquier persona puede entrar a través porque es de acceso público. Y algo que realmente es indignante es de un artista local, de un niño que todos conocemos, que se ha preparado en la música, que le gusta la música, y que también se presentó en la elección de la reina. Sorpresa que el valor de él está establecido en el contrato por 2.000 dólares. Que si le hubiesen pagado este valor está bien, porque estamos reconociendo el talento, dándole, incentivándole al niño. Sin embargo, procedí a preguntar al representante artístico del niño, y él me dio una certificación, en el que refiere que la actuación llevada a cabo el 31 de mayo durante la elección de la reina, fue acordada con un representante del GAD de Girón, por un valor de 300 dólares, incluido en este mismo valor los costos del grupo musical del acompañante. Aquí hay una cosa muy interesante y rara. Se supone que el oferente ganador debería buscar al artista local y pactar el precio. Sin embargo, en la certificación dice que del GAD municipal, es asombroso, ¿no? O sea, el que gana el contrato ni asoma, sino el GAD municipal le dice cuánto le van a pagar. Sin embargo, en el contrato firman con el oferente por el valor de 2.000 dólares. Para mí, como ciudadana jironense, como concejal del Cantón Girón, realmente me causa una tristeza de ver cómo se aprovechan del talento local, y más aún de un niño que tiene sueños, que tiene esperanzas. Y nosotros como instituciones tenemos que incentivar, fortalecer, valorar el esfuerzo de nuestra gente, de nuestro talento local, y no ser parte para este abuso, el aprovechamiento de estos talentos. O sea, que venga un oferente y aquí les paguen 300 dólares y en el contrato este 2.000 dólares. Caso similar sucedió con un grupo de acá de Girón reconocido también, Leoquina Cultural. Bueno, Leoquina. Uno de los integrantes de este grupo un día me pregunta ¿cómo van a participar si nadie ha hablado con ellos? Y faltaban cinco días para la elección de la chola. Dice, estamos en los medios de comunicación, vemos que estamos en los programas, pero nadie ha hablado. Digo, pero es que el oferente que ganó, ¿se dirijo a ustedes? Sin embargo, ellos con la preocupación van al municipio y les preguntan, o sea, les nombran en todo lado, pero nadie ha hablado con ellos. Pero ellos no sabían. Exacto. ¿Qué tenemos que ver el precio? Leoquina fue ya con un precio para decirles, no valorando el esfuerzo de ellos. Sin embargo, en el GAR municipal le mencionaron a la persona que se acercó que existe 300 dólares si es que quieren. Sin embargo, en el contrato, si ustedes van y revisan, hay un valor de 1.900 dólares. Pero sin embargo le dijeron 300 dólares si es que quieren. Eso con respecto al proceso de contratación de artistas para la elección de la reina. Existe otro proceso de contratación por el valor de 142.250 dólares, que es para la feria agropecuaria, ganadera, la elección de la cholita, el desfile folclórico y otros. ¿Cuánto me dijo la cantidad? Ese es de 142.250 dólares. Ese es otro contrato. ¿Altísimo esa cantidad? Por supuesto. Solo les pongo ejemplo en este contrato. Dentro de este contrato se dice artista humorístico. Valor 3.900 dólares. Sin embargo, me di la tarea de escribirle a este artista humorístico y él me respondió, le pedí una proforma, igual, para un evento similar al de Girón. Y me escribió a través de un mensaje que los costos de él es de 850 dólares por una hora de show. Entonces, existe una diferencia abismal respecto del precio. Yo no sé si los artistas se aprovechan porque Girón estaba cumpliendo el bicentenario, que nos han subido o nos han elevado los precios, pero de una forma impresionante. De todo esto, hemos hecho un análisis, he hecho un análisis, viendo valores, preguntando, averiguando valores reales de todo lo que se especifica dentro de los dos contratos. Y en valor real, estos dos contratos no superan los 130.000 dólares. Sin embargo, para el GAT municipal, superan los 198.000 dólares en estos dos contratos. O sea, una diferencia de 68.000 dólares aproximadamente. O sea, es una cosa impresionante. Por estas inconsistencias, por estos análisis que hemos hecho yo y un equipo que ha trabajado conmigo, es solicitado a través de un escrito a la Contraloría General del Estado para que haga un examen especial de estos dos procesos. Y esta entidad sea la encargada de determinar si existe o no alguna responsabilidad dentro de estos procesos de contratación. Yo, como concejal del Cantón Girón y una de las atribuciones que es fiscalizar, he hecho el análisis y he cumplido con mi obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente. Con eso no quiere decir que estoy acusando a nadie. Mucho más haciendo juicios de valor. Simplemente lo que se ve en los contratos es de acceso público. Cualquier persona puede entrar a ver el contrato, los términos de referencia y sacar sus propias conclusiones. Ahora con esta situación, no sé si este es un trabajo en equipo de concejales o no ha habido esa unidad de los concejales para hacer este tipo de análisis como el que usted nos está dando a conocer en este momento. Bueno, cada concejal tiene las atribuciones establecidas en la ley, que es legislar y fiscalizar. Yo cumplo con el pueblo de Girón en realizar mi trabajo, lo que los otros compañeros estén realizando. Tendrían que preguntarles a ellos mismos cuál es el análisis que ellos han realizado. Y no solo de estos procesos de contratación es que estamos revisando, estamos revisando todos. Y estos, he tenido la facilidad de realizar este proceso de fiscalización porque son de acceso público. Porque no es que solo ahora estoy haciendo. En meses anteriores he pedido a través de escrito, para dos casos específicos, solicité información de informes técnicos y financieros respecto del alza del sueldo de la secretaria, de 1.280 dólares aproximadamente a 1.600 dólares. Estamos en una crisis económica que está pasando el país, el municipio de Girón. Sin embargo, tenemos sueldos para subir y eso en un solo caso. Existen otros. También solicité por escrito que me informen cuál es el motivo, causa, circunstancia de que una maquinaria que la anterior administración compró y que quedó en un mes de uso. Sin embargo, en la actualidad está como siete meses paralizada. Y eso usted puede ir y constatar. ¿Cuál maquinaria? Es una excavadora. Pedí este informe y que se me dé a conocer también cuáles son las acciones que están realizando para dar la funcionalidad a esta máquina. Sin embargo, hasta el día de hoy no tengo información. Eso ha sido para mí una limitante, no poder acceder a la información porque si yo voy y pido directamente al técnico, están prohibidos de entregarme si no es por escrito. Entonces, estos, gracias a Dios, es público. Se puede revisar. Cualquier persona, como lo dije anteriormente, puede entrar, revisar y dar el seguimiento correspondiente, hacer el análisis, preguntar a otras personas que también hacen estos trabajos. Porque yo estoy hablando acá, poniendo ejemplos de los artistas, pero también hay este tema de amplificación de escenarios, de todo, de todo. Que consideraría yo que también existen algunas irregularidades. Ahora, durante todas estas programaciones, bueno, usted nos ha manifestado que cumple su labor como concejal en fiscalizar, legislar y ahora también lo que hemos podido observar es que como que existen dos grupos de concejales, pues a usted, a Mauricio y a Miguel, parece, no sé, participaron en alguna dirección, alguna coordinación de algún evento, algo o no. Bueno, los compañeros, cada quien tiene, ahora han sido, para este Bicentenario, fueron parte de algunas comisiones, la señora vicealcaldesa de la feria, de la comisión de ferias, el compañero Cajamarca Milton, de la elección de la reina de la chola, y Mauricio fue de tema de deportes. He pasado tiempo con ellos en este Bicentenario porque me han sumado a esta comisión y que les he ayudado en algunas situaciones, pero sin embargo yo no soy parte de ninguna de las comisiones de este Bicentenario. Entonces, quizá por eso se vea dos grupos, pero sin embargo, en las situaciones en las que tenemos que trabajar, por el Cantón Girón lo hemos hecho, lo he hecho, yo he coordinado incluso con el señor alcalde, hemos estado en algunos lugares y he dicho, trabajamos en equipo. Sin embargo, eso a mí no me quita de que yo tenga que cumplir mi atribución establecida en la ley, que es la de fiscalizar. Y obviamente, estas actuaciones mías por buscar la transparencia de los recursos públicos, traerá enojos, malos tratos, violencia, memes, miles de troles activados en Facebook. Sin embargo, yo no claudicaré en las decisiones que tomaré, siempre serán decisiones firmes en beneficio del Cantón Girón y mi compromiso de trabajo con ustedes, con Ciudadanos Gironenses. Ahora, este examen que se va, este análisis de este estudio que se va a hacer desde la Contraloría, ¿le han dado fechas para la presentación de algún resultado? Bueno, la Contraloría tiene términos, la ley establece. Yo, aparte de dejar la petición para la Contraloría del Estado, también he hecho llegar un escrito a los asambleístas de la SUAI para que ellos, como representantes de nuestra provincia y también fiscalizadores, puedan dar seguimiento a mi petición realizada ante la Contraloría General del Estado. Ellos han manifestado que van a revisar toda la documentación que les he hecho llegar y entiendo que los días posteriores darán a conocer algún pronunciamiento. Bueno, Wilson Aurelio Hernández pone un mensaje, dice, con Ciudadanos, la duda está sembrada. El señor alcalde, por su propio bien y por la confianza ciudadana, debe a la brevedad posible despejar las dudas que surgen de esta denuncia. Pregunta al textualmente licenciado Peralta manifiesta, ¿fue invitado el señor alcalde a exponer su posición frente a esta denuncia? Bueno, nos hemos contactado con el señor alcalde y esperamos tener ya alguna respuesta en estos días para conocer la situación que él nos sepa explicar sobre estos temas que usted nos ha planteado. Nancy, no sé si algo más hay que comentar al respecto. Decirle a la ciudadanía gironense que esté pendiente, que yo estoy presta para entregarles toda la información que requieran para que también tengan el sustento. Yo he realizado una fiscalización responsable, yo no estoy aquí para hacer quedar mal absolutamente a nadie, yo también soy parte de esta administración y obviamente mi nombre también está en juego, entonces por lo tanto si hay cosas que no me parecen normales también tengo que dar a conocer a la autoridad pertinente y eso es lo que he realizado. Y mi compromiso, como dije, no me van a detener, yo seguiré firme en mis decisiones y con un trabajo arduo para ustedes con ciudadanos gironenses y ya es hora, ya es hora de exigir obras porque estamos en fiestas, ya pasamos las fiestas pero también tenemos varias necesidades, tenemos un puente caído que uno de los ofrecimientos del señor alcalde fue que apenas inicia su administración iniciaba la construcción, debe haber incluso una grabación aquí en este mismo medio, tenemos, nos hace falta el centro de revisión vehicular, entonces ya los ciudadanos también tenemos que exigir, revisar, porque en el Cantón Girón tenemos muchas necesidades, tenemos una pileta en el Parque 27 de Febrero que no sirve, tenemos los juegos de los niños que también ya están deteriorados, pedirle al señor alcalde también que ya nos ponga a trabajar en estos temas, nosotros como Consejo Cantonal siempre hemos apoyado y hasta el día de hoy todas mis decisiones han sido favorables de las propuestas que el alcalde ha puesto en conocimiento del alcalde, del Consejo Cantonal nunca he estado en contra, siempre estaré trabajando en beneficio de la colectividad, pero ya es hora de comenzar a exigir obras en el Cantón Girón, ya no podemos seguir viviendo solo de fiestas y de circo como nos tienen hasta el día de hoy. Bien, ha sido la abogada Nancy León, concejal del Cantón Girón, esperamos tener en los próximos días una respuesta a esta situación con el señor alcalde y también con los otros señores concejales a quienes he hecho el paso desde el 15 de mayo les hemos invitado a conversar para conocer sobre su gestión, sobre sus acciones realizadas durante el año, lamentablemente no hemos podido contar con aquello, hoy contamos con Nancy que nos ha acompañado en esto, entonces esperamos tener la comparecencia de las autoridades para conocer sus acciones, para conocer esta situación también que hoy nos está aquí planteando la concejal León. Vamos nosotros a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos con más informaciones.